¡Suscríbete al canal! 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 No la conocía, es la primera vez que vengo a correr aquí y la verdad es un autódromo muy bien hecho, muy profesional, me gustó mucho, es muy difícil, es muy técnica, hay curvas muy lentas y otras muy rápidas y bueno pues es encontrar el balance, la puesta a punto para que el coche de este día. Calentando motores tenemos la caravana de más de 50 motos por el centro histórico de Oaxaca, vamos a verlo. El mejor de todos los tiempos ya no lo sabes. Metiendo primera vamos a ver una entrevista con la organizadora del evento Chopper Custom Road Night, Raquel Castillo. El evento empezó en Santo Domingo con una galagueti y la recepción de motociclistas que vienen de distintos lados de la república y del mismo estado. Y ahorita ya nos vamos a concentrar, hay rifas, hay un muy buen concierto, abre un grupo de los 50 que se llama, ¿cómo? No, un grupo. Un grupo, un copo. Pero ese grupo es Billy Cats, entonces va a estar muy padre, ellos abren, está Bigotón Erótico que es el segundo lugar a la customización en el festival de Mazatlán, lo traemos como invitado. Viene Miss Vandalic que es una modelo exótica que también ya causó furor en Santo Domingo. Entonces están muchísimas cosas. ¿Y las motos? ¿Cuántas motos llegaron ahorita? Me imagino que van a llegar más, ¿no? Aproximadamente unas 250 motos. Si quieres ver más, no te despegues de máxima velocidad. Al volver tendremos más motos. Estamos grabando desde Servicloch y Frenos. Producción Escaballero presenta Expoferia Oaxaca 2015. Del 19 de diciembre al 10 de enero. En la fábrica de AAA junto al Parque del Amor. Disfruta del teatro del pueblo. Jaripeos, coca, motocross, que la grasa, lucha libre. Exposición gastronómica, artesanal, artística, comercial y mucho más. ¡No te la puedes perder! Chino Racing te ofrece mecánica en general, afilaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 55-22-58-92-80. ¡Chino Racing! Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. Oye compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? ¡Ya me urge! ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel. Oye, pero ahí podrías encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, mofleros, carroceros y público en general. Ahí encuentras de todo. ¿Y dónde se encuentra compadre? No hombre, está en Avenida del Valle Número 6, en la exgarita en Jojo Cotlán. Los campeones prefieren las llantas de unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para autocamión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Woodridge. Además, alineación, balaseo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca. Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico. Trinidad de las Huertas. Ahora, amortiguadores Monroe en Escapes Monterrey. Monroe, los amortiguadores que dan a tu auto o camioneta un mejor control, frenado y estabilidad en carretera y todo terreno. Maneje seguro con amortiguadores Monroe y suspensiones Rancho. Instalación gratis. Te esperamos en Escapes Monterrey, en la glorieta de 5 señores. Gracias por seguir en máxima velocidad. Ahora veremos una entrevista con el famoso motociclista Pancho Bigotes y su moto artesanal. El Bigotón Erótico, Pancho Bigotes. Oye, ¿qué moto traes, eh? Bueno, la que cargo es una Kawasaki Vulcan 900. Ok, ya la vi que está, no sé si customizada, modificada, ¿cómo le puede decir? Modicada. Modificada. Inclusive la palabra customización no existe. Ah, ok. Es custom. Ok. En traducida en español, en castellano es modificación. Ya no sacaste ese diseño, está muy genial. Ah, gracias. No, inclusive, bueno, yo soy, mi oficio, soy artista plastic. Ah, o sea, de ahí mismo sacas la idea. Exactamente, entonces, que quieras o no, esta cuestión de plasticidad es aplicarla en todo lo que tienes a tu alrededor, por ejemplo, en mi oficio. A 5.000 revoluciones por minuto vamos a ver una preciosa moto Harley Davidson Negra 1200. Con el de Harley Davidson, prendos de disco delanteros, barras cromadas, el motor cromado, es una Harley Davidson, asiento para dos personas muy cómodamente, sus cajas para equipaje, escape cromado, motor cromado, rey chasis de aluminio, unas rentas muy ganchas, tres faros en la parte delantera, cadenaturan en frente. A ver, no, digital y análogo. Barrilla trasera. Bueno. Con el pie en el acelerador, veamos una entrevista con la chica del evento, Miss Vandali. Ella llegó desde el DF, no se la pierdan. Me llamo Miss Vandali, que es Marata Castellanos. Oye, Miss, ya vimos que te gustan las motos, que andas aquí con el club de motos, ¿de dónde eres primero que nada? Soy de México, Distrito Federal. Ok, y ¿cuál es tu, o qué andas haciendo acá? Ah, pues fui invitada para la rodada chopper que se usó aquí en Oaxaca, que no nos saía a Puerto Rico mañana. Fui invitada como la imagen de Casamoto de esta segunda edición de Dos Tumpos. Oye, ¿y a ti te gustan las motos? Sí, sí me gustan. ¿Sabes andar en motos? No, yo no, no sé andar en motos. ¿Pero te gusta ir atrás? A máxima velocidad, vamos a ver una entrevista con nuestro amigo Frankie, que nos presenta una moto negra 150. Mi nombre es Franco Ortiz Márquez, soy Frankie, de Mixtecas, Tehuacán. ¿Vienes desde Tehuacán, Puebla? Sí. ¿Qué moto traes, eh? Traigo una de baja cilindrada, una RC 150, de las Itálicas. ¿Ya tienes tiempo andando en moto? Sí, al principio por trabajo y ya ahorita ha sido por, pues, partimiento. Oye, ¿y para ti qué es la moto? Para mí, para mí la moto es una pasión que surgió a través del tiempo, gracias a la hermandad, a la aventura, a conocer nuevos lugares, a poder viajar con mi esposa. ¿La moto que tú usas, la usas para uso diario o nada más es para salir a eventos? Este, no, la ocupo para uso diario, sí, llevo a mi familia, me traslado al trabajo, para todo la ocupo. Ni se te ocurra cambiarle, después del corte veremos más motos y entrevistas, esto es Máxima Velocidad. El día de hoy estamos grabando desde Servi, Cloche y Frenos. El clima de tu auto ya no funciona, ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria, número 507. Teléfono Fax, 514-5206. En Climpser no tenemos sucursales. Chino Racing, te ofrece mecánica en general, afilaciones, close, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing. Bueno amigos de Máxima Velocidad, estamos en las nuevas instalaciones de Auto Wheels. Y si usted no sabe a dónde, le vamos a decir. Estamos en el crucero donde sube un puente a Ciudad Administrativa. Después llega a la esquina donde está el famoso Raúl y da vuelta a la derecha hasta encontrar un paso de nivel. En ese paso de nivel hay un caminito empedrado hacia acá. Y aquí podrá encontrar las nuevas instalaciones que su propietario hizo con sus manos, gracias a Dios. Y aquí está todo lo que usted necesita para sus llantas y sus rindes. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para autocamión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico. Trinidad de las Huertas. Ahora, amortiguadores Monroe en Escapes Monterrey. Monroe, los amortiguadores que dan a tu auto o camioneta un mejor control, frenado y estabilidad en carretera y todo terreno. Maneje seguro con amortiguadores Monroe y suspensiones Rancho. Instalación gratis. Te esperamos en Escapes Monterrey. En la glorieta de 5 señores. Servi Clutch, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero 1702 junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Y pisando a fondo el acelerador, les tenemos una entrevista con Moisés Barragán y su moto Harley Sport 97 negra. Una Harley Davidson Sport 97 negra. Esta original o ya tiene alguna? Original, bueno hay varias cosas que si son originales. La mayoría de los tubos de escape si están en proceso de que se lo van a comprar los originales. Esta moto la encontré tirando aceite. Esta a medias de trabajo de supletearse. O sea, la estas reparando? La estoy reparando yo. Te gusta andar en moto? Me gusta, me encanta andar en moto. Para ti que es la moto? Para mi la moto es símbolo de libertad. De poder hacer este, de que el aire te pegue en la cara y sientas que estas vivo. Porque si vas en carro no sientes el aire igual que como si fueras en moto. Te apasiona andar en moto? Me apasiona andar en moto. Cuanto tiempo tienes ya andando en moto? Dos años y la verdad ya me han encantado bastante las motos. Ahora veremos una entrevista con nuestro amigo Víctor Hugo Ceballos. Y su moto Honda Azul. Traigo mi Super Magna 750 motor en B, cuatro pistones. Oye, esta moto la usas normalmente para pasear o para andar aquí en la ciudad? Pues supuestamente es para viajar, pero yo la cargo como si fuera mi bicicleta, ando a todos lados por ella, para el mandado. Oye, y este, cuantos tiempos ya tienes tu andando en moto? Andando en moto alrededor de unos 10, 12 años. Y para ti que es la moto? Son mis piernas. Si? Son mis piernas, si la moto es la vida. Te apasiona mucho andar en moto? Si, ya tenemos bastantes años, ya nos conocemos de años, ya hemos estado en dos, tres clubes distintos. Ahorita estamos en un proyecto de caballeros del asfalto, un club nuevo. Este, y pues con todo el, con todo el gusto y el amor por las motos, igual que siempre. Y entrando a la recta final del programa, les tenemos una entrevista con Memo Castillo, que nos presentó su moto bicentenario. Traigo una Yamaha Road Star, silberado, 1700 centímetros cúbicos, 2004. Esta moto la customizamos pensando en las Fuerzas Armadas de México. En especifico a las personas que cursan en el Heroico Colegio Militar. Esta inspirada en el uniforme de gala de los cadetes del Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México. Por eso es que tiene los colores rojo carmesí, negro y dorado. Trae en los costados, en las partes de las tapas del cárter. Yo ahorita lo grabo. Trae, este, unos detalles, ¿no? Trae unas frases. Llegando a la meta, veremos a continuación una espectacular Suzuki negra con un motor cromado 1700. Amigos, vean nada más esta preciosa moto Suzuki Boulevard. Es un motor 1700, pero vean nada más que trae. Este faro hacia abajo, para que alumbre más en la carretera, en la calle. Vean nada más. Doble freno de disco delantero. Las barras son cromadas. Trae su motor cromado completamente. Es un motor 1700, me dicen aquí mis amigos. A ciento para una sola persona. El escape cromado doble. Frenos de disco en la parte trasera con un cálipe enorme. Rines de aluminio, equipo aspas, sus calaveras, todo muy padre. Esta moto la desarrollaron a los 240 o 250 kilómetros por hora. Así que, ¿cómo la ven? Está padrísima. Producción Escaballero presenta Expo Feria Oaxaca 2015. El 19 de diciembre al 10 de enero. En la fábrica de Triple A y junto al Parque de la Bob. Disfruta del teatro del pueblo. Caripeos, cocas, motocross, que la gresa, lucha libre. Exposición gastronómica, artesanal, artística, comercial y mucho más. No te la puedes perder. Chino Racing te ofrece mecánica en general, afinaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. Oye compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? Ya me urge. ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel. Oye, pero ahí podrías encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, mofleros, carroceros y público en general. Ahí encuentras de todo. ¿Y dónde se encuentra compadre? No hombre, está en Avenida del Valle Número 6, en la exgarita en Jojo Cotlán. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para autocamión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Woodridge. Además, alineación, balaseo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca. Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico. Trinidad de las Huertas. Ahora, amortiguadores Monroe en Escapes Monterrey. Monroe, los amortiguadores que dan a tu auto o camioneta un mejor control, frenado y estabilidad en carretera y todoterreno. Maneje seguro con amortiguadores Monroe y suspensiones Rancho. Instalación gratis. Te esperamos en Escapes Monterrey, en la glorieta de cinco señores. Bueno campeones, muchas gracias por presentar su pupila. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado el día de hoy. Y les recuerdo que la expoferia, la original de los hermanos caballero, se va a llevar a cabo del 19 de diciembre al 10 de enero, atrás del Parque El Amor, donde estaba la fábrica de Triplay. Va a haber juegos, va a haber bebidas, va a haber comida, estacionamiento, motocross, off-road, de todo va a haber para que se divierta. Niños, díganle a su papá que los lleve este fin de año a la expoferia de los hermanos caballero. Señor, lleva a su niño, se la va a divertir, se la va a pasar bien padre. Y además, si quiere usted poner un stand o vender, aquí ya van a aparecer los teléfonos para que marque el teléfono de informes y vaya a la feria de los hermanos caballero, la expoferia de los hermanos caballero. Bueno, y hoy estuvimos grabando aquí desde Servicloche y Frenos, donde los conductores se puso a cambiar los frenos de un coche. Ahí están chambeando los chavos, acá está el Manolo. Y bueno, vamos a ver con qué se despide la guapa Leti. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esperamos que les haya gustado el programa, porque lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal y les vamos a tener lo mejor del Off-Road Perfiles de Antequera. Le queremos mandar un saludo a nuestros patrocinadores. Y les recuerdo que visiten a nuestros amigos de Servicloche y Frenos, porque les van a hacer un descuento si nos mencionan. Ellos se encuentran en Calzada... Producación de Calzada Madero, 1,702. Y así sale uno de un apuro. Bueno, eso es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo para todos ustedes, su amiga y conductora Leti. Perfecto, muchas gracias Leti. Ahora vamos a ver con qué se despide la guapa y sexy Mésica. Amigos y amigas, les agradezco infinitamente que nos hayan visto y también por escribirnos en nuestras redes sociales. Yo les recuerdo que también pueden vernos por YouTube, en nuestro canal Máxima Velocidad TV y en Facebook Rafael Ángel González. Y les recuerdo que en Escapes Monterrey van a poder encontrar amortiguadores Monroe y silenciadores Magnaflu. Visítenlos en el Puente de Cinco Señores. Eso es todo, se despide de ustedes su amiga y conductora Jessy y yo también quiero mandarle un saludo a la hija de Rafa, Anita, porque fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Anita. Eso es todo, Merlo. Perfecto, también quiero mandar un saludo a Brenda y a Tony Lindura, que es su cumpleaños. Así que felicidades a todos los cumpleaños. Les recuerdo que el día 20 de diciembre va a ser la gran final del Love Rock Perfiles de Antequera en la pista de Arrasola. Vamos a regalar juguetes y dulces y regalos para los niños de Arrasola por ser prácticamente fechas de Navidad. Les deseamos una feliz Navidad a todos los apasionadores que tengan muchas ventas este fin de año, que haya mucha velocidad al año que entra, adrenalina, emoción y haya muchos eventos el próximo año. Bueno, quiero agradecerle a Polo, a Raúl, a Manolo, a Fernando y a todos los de Cervicloss por pisar sus instalaciones. Estas dos chicas guapas se despiden de ustedes y bueno, Rafael Merlo desea que tengan un feliz día y aparte llévesela leve, tranquilo, que la pase bien y chicas, nos vamos. Esto fue Máxima Velocidad.